Bienvenidos al show de preguntas, que es el primer video de la comunidad Vlogs Y bueno, vamos a empezar con las preguntas rápido Juego favorito League of Legends por excelencia Lo paso jugando todos los días, pero tengo vida social además de jugar League of Legends Así que juegas LOL ¿Qué champs, maineas? Yo maineo WooCoin y lo ocupo desde nivel 10 y con él subí de nivel Calculando que el metal es algo metálico, ya que 2 más 2 es 4 y no PES Este comentario no tiene sentido alguno ¿Cuántas copas tenés? Ninguna ¿Qué piensas del odio que se tienen los argentinos y los chilenos en el servidor latinoamericano de League of Legends? Yo pienso que está mal y que entre los argentinos y los chilenos se discrimina mucho Porque hay mucha gente xenofóbica en el servidor latinoamericano Y pienso que está muy mal y que todos somos hermanos y debemos respetar nuestras culturas ¿Qué piensas de los videos del Psyker? ¿Qué son una sofia? Nada mentira La verdad yo me entretengo mucho con los videos del Psyker Me detiene mucho en tiempos cuando estoy aburrido o no sé Hola, soy del server EOS y quería preguntarte cómo es el server LAS Te lo voy a resumir en algunas palabras Tóxico, flammer, xenofóbicos, muchos ragged quits Y lo que pasa siempre yo creo que pasa en todos los servidores Que se pueden ocupar un campeón en una ranked cuando no lo saben usar O sea, probar un campeón Bueno amigos, espero que hayas visto de qué buen server es LAS A la mierda ¿Qué piensas de tu país? Que tiene cosas buenas y cosas malas como todos los países Sí, tal vez no somos los mejores en el habla Pero bueno, todos tenemos defectos Dragon Ball Z o Dragon Ball Kai? Por excelencia Dragon Ball Z Entrar con Ball Z acá y no me gustó tanta censura Y los cambios de voces no me gustaron sinceramente ¿Cada cuánto tiempo juegas LOL? ¿Y qué línea juegas? Saludos de Argentina Cada vez que tengo un tiempo libre, o sea, tengo demasiado tiempo libre en la tarde Juego League of Legends Pero no simplemente vengo jugando League of Legends Hago algo más Sobre todo los fines de semana ¿Quién es poetar de la comunidad Vlogs? Bueno, poetar es este tipo Sí, es hermoso Chicas, contenga sus orgamos ¿Cómo se burlan los chilenos y los argentinos entre sí? Bueno, los argentinos diciendo esto Hola wea fome, weón, weón, weón fome de la wea, de la wea fome, del weón, de la wea fome Y los chilenos dicen de los argentinos Che, Messi, Maradona, ¿cuántas copas tenés? Sos un boludo, sos un pete Malvina Y como veo que ya no hay más preguntas Y no me han llevado más Dejaré el video hasta acá Y muchas gracias por ver Nos vemos Adiós